¡Está buenísima! Se aprecia toda la intención del autor en la imagen Me transmite toda una variedad de sensaciones que... Yo no entiendo Bueno, hoy vamos a hablar de algo que a primera vista no parece tan interesante Pero que sin duda lo es La primera foto de la historia O lo que por lo menos se considera la primera foto de la historia Porque obviamente, como no podía ser de otra manera Hay controversia al respecto Lo cierto es que esta es la primera foto conocida de Joseph Nicephor Nipse Es del año 1827 Lo que se observa en la foto es una vista desde una casa de campo que tenía Nipse Si prestemos atención vemos que la luz está en las dos partes de las paredes Y esto es porque la exposición que él tuvo que tener para lograr esta imagen fue de 8 horas Porque hay tanto iluminación de la derecha como de la izquierda Para lograrla tomó como base los fundamentos de la cámara oscura Que era algo que los dibujantes venían usando hace tiempo ya para calcar de alguna manera lo que tenían delante de ellos Es un aparato, una caja con un espejo a 45 grados donde la imagen que llega a ese espejo se refleja para arriba Entonces ahí ponían una hoja y calcaban arriba la imagen que ingresaba a esa cámara Lo que no había hasta ese momento era una forma de fijar esas imágenes O sea, se lograba proyectar esas imágenes Se lograba que esas imágenes aparezcan en un vidrio o algo por el estilo Pero no había una manera de fijarlas, de dejarlas ahí, de capturarlas O sea, no había manera de capturar la luz Ya que de alguna manera lo que hacemos los fotógrafos es eso, es capturar la luz Se buscaba lograr de una manera mecánica que estas imágenes quedaran impresas, para decirlo de alguna manera Sobre algún tipo de soporte, ya sea papel o una placa de algún elemento Pero que no haya una intervención manual, sino que sea un proceso automático Se buscaba lograr que de una manera mecánica, sin la intervención manual Las imágenes quedaran registradas en algún soporte Nipse resolvió el problema de la fijación de las imágenes Lo cual le llevó aproximadamente 20 años Describía su invento como una especie de ojo artificial Inició sus investigaciones en 1816, cuando tenía aproximadamente 51 años Siguió el ejemplo de otras personas que antes que él Habían logrado obtener simples impresiones sobre hojas de papel sensibilizado Durante sus investigaciones tuvo periodos de estancamiento, de retroceso Pero también de avances repentinos Más o menos en 1924 es cuando obtiene sus primeros resultados A los cuales llamó heliografías, lo que significa escritura del sol En ese momento aproximadamente es cuando llega esto a oídos de Daguerre Que soñaba hace tiempo con poder fijar imágenes En 1839 Daguerre hizo público este invento Después de mucho tiempo de trabajar para poner el procedimiento a punto Lo hizo con el apoyo del estado francés y la comunidad científica Y con un gran despliegue mediático Es curioso también que Daguerre no logró llamar la atención del público en un principio Tuvo que buscar apoyo en la comunidad científica para que este invento sea relevante Incluso así algunos dudaban o hablaban de magia Mientras que otros salieron de la sombra y contaron que estaban trabajando en artefactos similares Por lo que se entiende que este invento estaba acorde al espíritu de la época Es importante entender que cuando esta fotografía y esta técnica fue mostrada El mundo era muy diferente al que conocemos hoy Donde las fotos están absolutamente de todos lados Antes si uno quería una representación, un retrato de sí mismo Tenía que sí o sí acudir a un pintor o dibujante Y depender de las habilidades que este tenga para representarlo Así como también uno podía pedirle No sé, hacerme más alto, hacerme más bajo, hacerme más gordo, hacerme más flaco, hacerme más musculoso Ponerme arriba de un caballo, ponerme acá, ponerme allá Esto también es interesante para pensarlo sobre la manipulación de las imágenes Cosa que realmente siempre existió Siempre hubo maneras de distorsionar la realidad para que parezca otra cosa Así que en fin, este es un breve repaso que no podía no estar en el canal Sobre la invención de la fotografía Y sobre todo de la primera imagen fotográfica que se conoce Y de los nombres más relevantes que formaron parte de este desarrollo y descubrimiento La verdad que hay que ser un capo para pensar en algo así en el 1820 Increíble Si prestamos atención vemos que la luz Al respecto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!